No, 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 ni un día más, no Vamos a huir de esta ciudad, bebé Vamos a huir, yeah Estoy cansado de esperar, ven y sácame de aquí Vamos a huir, para otro lugar, bebé Vamos a huir, yeah Donde sea que tú vayas, ven y sácame de aquí Solo dime que irás más allá, más allá Donde las lluvias de tus besos calmen mi calor Para dos, solo dos, cualquier otro lugar común Con tal de que tú estés, allá iré Te seguiré, cualquier otro lugar de sol Otro lugar al sur, de cielo azul Cielo azul